Bueno, sí, 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 esto es lo que pasa. Yo le voy a decir, le voy a contar, le voy a contar lo que le ha pasado y ya, si tiene que reclamar, que reclame. Sí, no, sí, sí. ¿Ha sido el poli que lo ha traído? Hombre, porque se lo he dicho, ya te lo he dicho. Bueno, pues a ese, a ese sé quién es. O sea, cualquier cosilla, si necesitáis info, yo te lo dejo por aquí. Y ha sido una... ¡Anda! Porque a ese poli sí que lo conozco. Bien o mal. Soy el dueño de la tienda, pero de vez en cuando le vendo alguna cosilla. Ah, tú eres... tú eres cero, ¿no? Sí, exactamente. Ah, yo soy Matt, un placer. Bueno, ahora te envío el... Dame un segundito, ¿eh? Dame un segundito. Ahí creo que se ha pasado. Sí. Bueno, yo soy Matt, un placer. Un placer. Pues cualquier cosilla... ¿De qué tienda eres? La tienda general. Ajá. La que está justo al lado del Megawildings. Los edificios grandes, los pisos. Ajá, sí. Ah, pues es curioso saberlo. Sí, sí, sí. Recién llegué de unas buenas vacaciones y viajes, recién llegué aquí por Night City de nuevo. Pues si estuviste en su momento, a lo mejor conocías al antiguo dueño. No, 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 no. Hace muchísimo, muchísimo. Ah, vale, vale. Lo comprende, sí. Sí, 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 vale. Es que hay un montón de gente que, bueno, se fue envolviendo, luego volvió... Sí, ya sé cómo lo hice. Una movida es bastante... A ver, que lo entiendo. Aunque la ciudad tiene su encanto. Sí, hombre, por supuesto. Quitando robos, asesinatos, los cuerpos... Quitando todo eso está bastante bien. Sí, sin duda los cuerpos tienen bastante influencia en todo. Pero bueno. Eh, es lo que tiene. Y ya no hablemos de las afueras. Pero bueno. Eh, bueno, dentro de lo que cabe, si sabes por dónde caminar o con quién hablar. Sí. O mejor dicho, con quién no hacerlo. Eso es. ¿Y qué vende así? ¿Qué vende un poco de todo en la tienda? Sí, un poco de todo como tal. Todos los ingredientes para preparar en tu casa, la comida, comida ya hecha, todo tipo de bebida no alcohólica y alcohólica, radios, móviles, los rasca y gana... Hostia. O sea que, evidentemente me va a decir que sí. Pero comparado de ir a una tienda cualquiera o ir a una tienda del norte, que creo que es bastante grande, evidentemente me aconsejará mejor ir a la tienda suya, ¿verdad? Hombre, a ver... Te vas a ir para casa. Yo eso lo entiendo, eh. Claro. Quiero decir, mal estaría por mi parte de decir, sí, sí, quédate por el norte, no te preocupes. Sí. De todos modos, si en la gran mayoría de locales, por no decir todos, la gran mayoría de cosas que puedas beber o comer, sale de mí. Con lo cual, hasta cierto punto, digamos, el distribuidor... Sí, el general. Ajá. Nada, pues eso está bastante bien. Porque nunca se sabe las vueltas que va a dar la vida y al final que va a tener tu contacto puede ser amigo o algún amigo de ayuda. Yo, hablando del norte, los del hielo... Espera, dame un segundo. Sí. Eh, ya, perdón. Dime, dime. Vale, vale. Los del hielo tendrían que haber pasado hace unos días... Sí. ...porque hicieron un pedido pequeño. ¿Cómo, cómo, cómo? No, que los del hielo, que hicieron un pedido pequeño y no volvieron y digo, joder, esta gente o... o les está yendo mal o... Si quieres, hacemos una cosa. Dime. Bueno, señor, gente, buenas. ¿Su compañero cómo se encuentra? No tengo ni idea. Sigue dentro. Ah, estoy. Vale, vale, por preguntar. Bueno, pues nada, esperamos que esté bien. Esperemos, esperemos. En el hospital. Vamos, en trauma. Bueno, les dejamos caballeros. Vamos a donde... Venga. Venga, buen servicio, agentes. Hasta luego. Hasta luego. Como le decía, si quiere, ya que usted es un hombre bastante de negocios y todo, si quiere, puedo tomarme la libertad de, pues, hacer algo, una visitilla o algo por el norte a ver qué tal está eso y yo te cuento a ver qué tal está. Si han cogido unas vacaciones o algo, o es que ya no le vuelven a llamar o algo. No, no, es que hace unos días me pasé y me dijeron, tenemos pendiente llamarte porque tenemos falta de, no me acuerdo qué me dijo. Y dije, ok, no te preocupes, yo todos los días estoy abierto. ¿Y el seguro cuánto da? Fue la última vez que escuche su voz. El más barato. ¿Eso hace mucho? Dos mil. No, 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 no. Hace cinco días, quizás. Cinco, seis. Hacemos eso. Perfecto, me llamo Richard Ramírez. No me cuesta nada, al fin y al cabo, de vez en cuando sí que voy bastante al norte, entonces. Sí, sí, si los ves abiertos. Bueno, de hecho, técnicamente están abiertos, pero ponte tú a saber si la aplicación de servicios realmente la está dando bien o no. Pues no me voy a decir. Tú no te decías mucho de la aplicación que hay a veces que te dicen que es abiertos. No, no, sí, 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 ya lo sé. Sí, ya lo sé. Por eso se lo digo. Ha llegado. Ahí está. Sí, me ha llegado. Perfecto. Anda, aquí está. Ya estaría. Asegurando. ¿Y eso ahora qué pasa? ¿Que cuando te das que curar es más barato o es gratis? Es gratis. Vale, vale. ¿Cuánto te tengo que pagar? Tienes que pagarlo cada mes. Vale. Perfecto. Por ahora está el último color de prioridad, por lo cual, si yo que se llega a alguien que es plata, ahorro o platino, pues lo tendrá antes a él que a usted. Sí. En caso de que tengamos que ir a por él y le tengamos munición, pues se le cobrará una cantidad de 5.000. Vale, vale. Pues muchísima gracia. Dame un segundito que tengo. Vale. Aún así, también vendemos cosas que os voy a llevar de aquí, ¿eh? Tarjetitas de emergencia en caso de que necesitéis un equipo de rescate o un máximo personal. ¿Cómo? Como he dicho, una tarjetita de emergencia en la cual tú partes y mandan un equipo de rescate de traumatismo por ti. Da igual lo que haya por delante que te van a sacar de ahí. Y un max de expresión, el cual tiene 5 caladas y, bueno, te da un chute de energía. Bueno, de momento no me interesa nada, pero gracias. Es listo, sin ruiva. Yo de todos modos, de todos modos, te digo, te aconsejo llevarte la tarjeta. Es más útil de lo que parece. Porque el día menos desesperado te pillan a bandos por una esquina, te llevan al monte y a ver quién te saca de ahí. A ver, sí que es verdad, pero que ahora mismo estoy ahorrando para pillarme un vehículo que no tengo. No cuesta mucho, pero son 800. Es baratísimo. Ah, vale, 800, vale, vale, por 12. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso digo, en plan, no lo tengo que colocarlo. Y la puedes partir en tu bolsillo. Ahí está. Lo que viene, lo que viene Garro es después, lo que, como de jodido sea lo que tengamos que sacar. Exacto. Porque no es lo mismo yo que si que vayamos 4, salgamos 4, a que vayamos 4 y saca 1. ¿Me entiendes? Vale, vale. Entonces se te cobrará, tú por ser bronce, se te cobrará seguramente el gasto de munición. En caso de que necesitemos, si es que se resisten a la gente que te está manteniendo o algo, se te cobrará las bajas del equipo de trauma team, se te cobrará el daño a la lanza a tierra y ya está. Vale, pues muchas gracias. Perfecto, tenga buena tarde. ¿Cuál has cogido? El más barato y me pilla la tarjeta de mi agencia. Vale, pues, saca otro de esos. Que no quiero que me pase igual y que me arraguen un coche de policía. Sí, sí, igual. Pues, como ha dicho su compañero, pilla 2000 a la cuenta 43 y deme su nombre. Vale, da un segundo. Te le digo, Matt Collins, con dos test. Dime tu nombre. Matt Collins. ¿Cómo se escribe Matt? Eh, con dos test. ¿Con dos test? Sí. Acabado en dos test. Vale, vale, vale. Te tengo, te tengo, te tengo. Te tengo. Perfecto, pues, bronce. Dame. Vale, ¿me das un momentito? Sí, sí, sí. Dos. No te preocupes. Vamos a ver que habéis ahí de los cojones. ¿Qué pollas quieres ahorrar? Eso me pasa a mí por la radio. Le comprendo totalmente. Yo no te guardo la puta, mira. No me quedo con los cojones. Pero yo tengo más paciencia. A mí no me miro. Él tiene mucha paciencia. El problema, el problema está en... Sí, déjame un like. Lo entiendo. A mi caso, si te conociese, mucha paciencia está teniendo. Voy a pagar, voy a pagar a Ramir. Sí, sí, sí. No te preocupes. Yo creo que estoy a punto de hacer lo mismo. Vale, me has dicho a la 43, ¿verdad? 43, da. ¿También va a querer una tarjeta de emergencia? Eh, sí. ¿Qué te doy? Dos ochocientos. No, no, no. Dos ochocientos no. Usted deme dos y ya está. Dos ochocientos y va a la empresa. La tarjeta, los máximos van para la empresa. Mira, a ver si... Ahí me ha llegado. Ya está asegurado, así que no se preocupe. Aquí tiene la tarjetita de emergencia. Le voy a explicar lo mismo que le he explicado a su compañero, para que lo ponga ya temas legales de por medio, claro. Al ser usted bronce, pues, lo que se le cobrará... La tarjeta es barata, son ochocientos. El carro viene después de la extracción. Digamos que... Vamos a ver. Lo normal es que lleguemos ahí y le intentemos sacar lo más pacíficamente posible. Si no hay gasto de munición, pues no se le cobrará los cinco mil que viene de... Un segundito. A tomar por plurradi, hombre. Eso es lo que he hecho yo. Pesado de los cojones. Como ibas diciendo, normalmente si se le puede sacar sin malgastar una sola bala, pues, no se le cobrará los cinco mil del gasto de munición por la membresía que tiene. Si algún equipo de trauma team cae durante el acto de la extracción, se le cobrará un plus. Al igual que si la lanzadera llega dañada a la clínica, también se le cobrará un plus. Eso sí. La lanzadera es jodida de tumbar. Está blindada hasta el puto culo. Así que la lanzadera, como no, no te den con un lanzacovete, sino creo que nos tumben. Perfecto. Después dices, se raya. Luego no se vayan a salir de camino y a rayarla y todo, ¿eh? No, no, no. Si usted viene con nosotros, hombre. Ah, bueno. Vale, perfecto. Ahora estoy conforme con todo, no se preocupe. Si además lo he escuchado de fondo de cuando se lo estaba explicando. Perfecto, perfecto. Ya estaría. Muy bien. Nada, pues muchas gracias. Venga, buena tarde. A usted igual. Y nada, en cuanto a usted, pues eso. Si quiere, me pasaré por allí y ya le comento algo. Sí, sí, sí. Si le interesa, vaya. ¿Todo? Ah, consiguiendo empleados en mi clínica. No, 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 por supuesto. ¿Te imaginas? Encima, mira, mira que me hace falta a mí también, hijo de puta, ¿eh? No, 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 es en mi propia clínica. Tiene por, por dar dinero y de repente robo empleados, ¿te imaginas? Sí, es lo que faltaba ya. Será cabrón. Encima, es que encima es la puerta, ¿sabes? No, no, no. Escúchame, yo me llevo explotando cuánto tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? A ver, yo no sé, yo no sé si te enteraste de tu cerro, pero que yo estuve aquí llevando traumatismo desde las seis hasta las cuatro de la mañana, un mes entero, todos los días, todos los días, todos los días. Sí, sí, te lo digo solo por picar en plan buen rollito hoy. Te dejo pegarme incluso, si quieres. Ahora, ¿así? ¿Así? Vale, pues, escúchame, como platino te digo que me duele mucho la cara ahora, por lo que sé. Sí, sí, no te preocupes, hombre, una pequeña tira. ¿Has visto? Vámonos. Te dañamos y te curramos. Bueno, ya me mantendré en contacto con usted, ¿verdad? No te preocupes. Muy bien. Venga, cuídense. Venga, buena tarde. Oye, a todo esto, ya aprovecho para preguntarte. ¿Qué? Es que me dijiste en la semana pasada que a lo mejor esta semana habían cosas, al final, ¿qué pasó con eso? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pues que me dijiste, a lo mejor la semana que viene, no más. Ah, no, eso, este fin de semana voy a coger dos otros metros míos, vamos a hablar las cosas y vamos a interligar un poco. Ah, vale, 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 vale. Es que, claro, como me voy a quitar la semana pasada, pues para mí era este fin de. No, 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 es la semana pasada, la semana que viene, pues este fin de, justamente. Ah, vale, 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 vale. Pues ya me contará. Voy a hablar con la gente para que se llegue a un punto medio y se, a ver, la normativa como tal está, pero bien, medio. Lo que pasa es que cuando yo intenté hablar la cosa, pues, como dije, me echaron, me dieron los puntos, la normativa, sí, me dieron un par de puntos. Yo intenté llegar a un punto medio y me dijeron, si no aceptaste dos puntos, pues no, simplemente te, te chapamos todo el tema, te dije yo, no, 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 y pues hoy ya, cojo, me los traigo, me los traeré seguramente ahí a mi despacho, a una, una zona para poder hablar con esa voz, me traeré a uno o dos de mi equipo que saben, que saben llevar esta mierda mejor que yo, y hablo por las cosas bien. Vale, pues ya me contarás, tío, porque. A ver, porque ya te digo yo que si, es que si no podemos llegar a ningún puto acuerdo, yo, por ejemplo, yo si me voy, y detrás mía viene el Rastas, viene David, viene Miller. Yo, yo ya te dije que yo te entiendo perfectamente, o sea. Es que esa es la cosa, puteo un poco cuando ya meten el malo de por medio. Y, sí. Es que ese es el punto. Para eso, como te digo, para eso me cojo, me voy a seguridad de algún lado y me quedo, y puedo hacerlo y me suena a los cojones, le puede ser vicio. Es literal. Es que claro, yo entiendo que hasta cierto punto no se puede atar, por ejemplo, el tema de información que ganamos aquí y tal, y eso no lo estamos utilizando. No lo utilizamos ni antes, cuando nosotros no lo teníamos en la normativa. Ahora, eso hasta cierto punto es comprensible, por ejemplo, el hecho que, bueno, pues, ética. Aunque luego la ética un poco de aquella manera, pero en tema de datos, ética. Ahí está, no, si lo mismo, lo mismo pasa como Merck. Siendo yo Merck, en otra, no vendo información por ética. Básicamente. Claro, si al final, encima es relativamente mejor. Entonces, a ver, no cobras tanto, porque yo estoy cobrando aquí 3.400, pero me divierto más, porque no estoy parado en una recensión. Claro. A ver, yo en ese aspecto, por eso en mi curro yo me pongo mi horario, estoy 2-3 horas y el resto de tiempo, come polla. Ahí está, pero tú es que, digamos que no eres tan esencial, nosotros sí somos esenciales. Ya, no, eso sí. Es ahí el tema, es el problema con todo esto. Sí, yo puedo abrir día sí, día no, y... Y la gente está bien. Vosotros como un día entero, 24 horas no estéis, estaba por culo. Se olvida, se olvida de nosotros. Y ya dicen, ya, otro motinho no existe, ya lo llaman. Es que eso es la movida, tío. Es la movida, y es lo que pasa. Es que, es como digo, yo quiero intentar llegar a un punto medio, porque alguna de las las que digo están puestas, como que no me llegan a joder del todo, en plan, son cosas trancherias, pero lo que a mí no me gusta, por ejemplo, es que la propia NSPD pueda meter mano en ello. Eso, por ejemplo, no tiene sentido. Ahí está, no tiene sentido de que... Porque, como tal, los que tendrían sentido, porque me informé un poquito de la ciudad, ya que estoy... Yo sé que por aquí en Night City tienen un equipo especial en caso de ciberpsicosis. Esos. ¿Sabes? Esos sí tienen sentido que trabajen con vosotros, pero ellos, ¿qué van a hacer? Ah, no, 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 eso no estoy hablando de eso, y me estoy refiriendo en que... Si a nosotros nos pican fuera de servicio, haciendo cosas ilegales, que nos pueden echar de trauma a tiempo, ellos, no, no otra gente, ellos. Ah... Lo que sea, ir, eh, abrir fuego predivitadamente. ¿Sem? Algo que no tiene ni sentido cuando traumatismo, literalmente, son más soldados que médicos. ¿Qué iba a decir yo? ¿Vuestro trabajo en caso de que yo os llame a un tiroteo porque yo esté herido técnicamente no es... ¿Tirotear? Sí, técnicamente estoy rodeado. Eh, entonces... Pero como dice... Ellos, las cosas que ponen son de que sois médicos, tenéis una ética, digo yo, vamos a ver. Tienes mi ficha de personaje. ¿Tú qué? Yo... Eso... Eh... Eh... Nada, tienes mi currículum, tienes mi historial. Mi vida. Entiendo. Y pues, no tiene sentido de que alguien como yo esté aquí como jefe, teniendo en cuenta del historial que tengo, ¿sabes? Eh... Ya, bueno. A veces pasa, por desgracia. A veces pasa, hombre, teniendo en cuenta de que literalmente estuve... Estuve en la cuarta... En la cuarta guerra de... De las corporaciones como en... Mucha ética no tengo, ¿sabes? Ya, no, por eso digo que... Por suerte, por suerte, por suerte no fue aquí y fue a otro lado. Porque aquí ya que lo demás sobrevivito. Pero bueno. Y menos mal, porque joder. Es como te digo, está la cosa medio medio, ¿ven? Tengo que hablar este fin de semana con los altos cargos, ¿sabes? No, yo tengo suerte en que en mi tienda no me pidieron mucho currículum. Claro, porque tú llegaste ahí. Y ahí se quedó. ¿Qué pollos? ¿Correón? Sí. Buenas. ¡Correón! Buenos días. ¡Correón, tú! Tú estás un poquito ahí tonto, ¿no? Tienes un tromátima aquí y vas para allá a hablar con Pepe. Es que Pepe trata bonito. Te meto la palita ahora o después? Ahora, 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 ahora. Comete la ética, todo lo posible ahora mismo.